...Puerto Williams sin saber de los nuevos enfermos en esa ciudad. Con sorpresa y rechazo recibieron en la comuna de Cabo de Hornos la orden del gobierno que pone fin a la cuarentena a contar de mañana a las 22 horas. El terminal de buses de Puerto Natales estará cerrado durante la cuarentena de Punta Arena, solo operará como terminal provincial. Y ponga atención, con menos gente en las calles la naturaleza se manifiesta, las aves volvieron en gran número al humedal de Tres Puentes. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Dreams, hotel, casino y spa. Presentan ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están todos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias Regionales para esta jornada de domingo. Las autoridades dieron a conocer en su balance 18 nuevos casos de coronavirus en la región de Magallanes, 15 en Punta Arenas y 3 casos nuevos en Puerto Williams. Y esto en el contexto en que el gobierno anunció que se va a poner término a la cuarentena a la que estaba sometido todavía la comuna de Cabo de Hornos. Lo grave es que el propio intendente reconoce que el Ministerio de Salud tomó esta determinación, levantar la cuarentena en Cabo de Hornos sin conocer los antecedentes de esos nuevos enfermos. Se termina el día de mañana, las 22 horas, la cuarentena que estaba determinada para la ciudad de Puerto Williams, luego que en la región de Magallanes, luego que no hubiera más casos que los iniciales ahí. Fue una de las medidas que trajo controversia, ya que el mismo ministro informó que se levantó la medida ya que no se han registrado nuevos casos en la zona, pero concluyendo que hay tres casos más en Puerto Williams y que pilló de sorpresa incluso a la intendencia. Yo quiero manifestarle a la ciudadanía que la información que emitió el ministro en la mañana fue con los antecedentes que él disponía. Estos tres casos no se le habían informado, por lo tanto, él tomó esa decisión con lo que estaba pasando antes de que conociéramos eso. Nosotros desde aquí, la Seremia de Salud y tanto desde la Intendencia, le enviamos los nuevos antecedentes, lo que ha estado sucediendo estos días, que él también desconocía a las personas que fueron aeroevacuadas desde Puerto Williams en el día de ayer. Así que él se manifestó que para mañana en el punto de prensa va a evaluar todos los antecedentes nuevos y va a tomar una decisión con respecto a qué es lo que va a suceder con este levantamiento de la cuarentena en Puerto Williams. Esto fue una noticia, esto nos enteramos en el punto de prensa del señor ministro. No se me había informado que se iba a levantar esta medida, así que fue igual que al señor alcalde. Sin embargo, el ministro informó que a nivel nacional se llega a 4.471 contagiados, con 310 nuevos y un balance de 34 fallecidos. En relación a casos nuevos diagnosticados, tenemos una leve reducción respecto al día anterior con 310 nuevos casos diagnosticados. Esto lleva el total a 4.471 y el total de fallecidos se eleva de 27 el día de ayer a 34 en las últimas 24 horas con corte. Quiero insistir una vez más a las 21 horas de anoche. A nivel regional se informó que se notificaron 18 casos nuevos de COVID-19 en Magallanes. Se trata de 10 hombres y 8 mujeres, de los cuales 15 corresponden a la ciudad de Punta Arenas y 3 a Puerto Williams, llegando a 190 casos confirmados. Bueno, ¿cómo podemos calificar esta situación relacionada con la comuna de Cabo de Hornos? Tal vez una inexcusable descoordinación a nivel de gobierno, inexcusable decimos porque estamos hablando de la salud y la tranquilidad de las personas. Es por eso que tal vez, y justificadamente, en Cabo de Hornos, en Puerto Williams, recibieron esta noticia con sorpresa y con inmediato rechazo. El alcalde de esa comuna, de hecho, dice que ya está solicitando que se mantenga la continuidad de la cuarentena, dado los tres últimos nuevos casos que se conocieron allá. Sorpresiva fue la noticia para Puerto Williams del levantamiento de la cuarentena total por parte del gobierno central. Hoy día debemos mantener el resguardo de la comunidad, es la vida humana la que está en juego. Por eso yo hago el llamado a nivel nacional que se revierta esta medida. Hoy día no son seis como maneja a nivel de gobierno la información. En la región se maneja que son nueve. Esto podría incrementarse y lo que hay que es llamar a la prevención. Nosotros, yo acabo de hacer el llamado a seguir manteniéndolo en cuarentena pese a que el gobierno la vaya a levantar. Estamos haciendo los esfuerzos para que, a nivel central, se revierta esta situación porque encontramos que es una medida que no va bien con la condición que hoy día está viviendo la comunidad de Puerto Williams. El alcalde de Cabo de Hornos también cuenta que ha tratado de comunicarse con las autoridades para poder revertir la situación que afecta a los habitantes de Puerto Williams. He tratado de llamar a la subsecretaria, con la cual he tenido una conversación vía WhatsApp pidiéndole que se revierta esta medida y he llamado a la autoridad regional y he llamado a la autoridad nacional para que, insisto, hay que revertir esta medida, mantener la precaución, dejar que el trabajo del hospital comunitario en Puerto Williams se haga como lo está haciendo hasta el día de hoy. Ha sido bastante efectivo pesquisando este virus en la comuna y mientras no tengamos una pesquisa libre, una verdadera identificación de dónde está el problema, no podemos levantar esta medida. Esa es nuestra visión como autoridad local. De todas formas, el jefe de edilicio de Cabo de Hornos hizo un llamado al autocuidado y a mantener una cuarentena preventiva, a pesar de lo decretado por el gobierno central. Hay que mantenerse en cuarentena, mantener la misma prevención. Esta comunidad se ha portado muy bien antes, durante y ahora en el proceso de cuarentena. Y el llamado lo hicimos al principio. Hagamos una cuarentena preventiva, después nos indicaron una cuarentena forzada y hoy día es seguir llamando a esta cuarentena preventiva si es que no se revierte esta medida porque hoy día la comunidad ha respondido bien. Todos tenemos miedo, hoy día la vida humana es la que está en juego, la vida de 2.500 personas y ya tenemos casos diagnosticados en Puerto Williams. Hoy día hay que tratar de luchar para que esto no se siga propagando. Finalmente, cabe recordar que Puerto Williams cuenta con 9 casos confirmados de COVID-19, siendo la provincia antártica chilena la segunda con más casos en la región de Magallanes. Esperamos atentos, por cierto, a lo que señale mañana el Ministerio de Salud respecto a la situación de la comuna de Cabo de Hornos. Vamos a cambiar de tema, siempre vinculado al ámbito de la salud porque hay una preocupación adicional, un coletazo, podríamos decir, del COVID-19 y es la bajísima cantidad de sangre disponible en el banco de sangre del hospital clínico. Hay un llamado insistente a hacer donaciones. Pero, ¿cómo ir a donar si estamos en cuarentena en Punta Arenas? Bueno, eso lo explica esta nota. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, esta semana se refirió a uno de los efectos colaterales que ha tenido la llegada del COVID-19 en nuestro país, que es la baja donación de sangre. En ese sentido, desde el Hospital Clínico de Magallanes hacen un llamado para donar sangre, por lo cual no se necesitan tantos requisitos. Los requisitos de los donantes de sangre son los mismos de siempre. Tener entre 18 y 65 años, pesar sobre 50 kilos, presentarse con desayuno o almuerzo de acuerdo al horario en el que usted haya reservado su hora, haber dormido al menos 5 horas y presentar una cédula de identidad o algún documento que le acredite, como por ejemplo una licencia de conducir. Si usted presenta fiebre, está resfriado, ha sido contacto a algún paciente positivo para COVID-19 o ha viajado fuera del país o al norte del país en el último mes, debe obtenerse a donar sangre en esta oportunidad. Una de las complicaciones que tienen los donantes por estos días de cuarentena es el tema de los permisos y salvoconductos. Desde el Hospital Clínico, recalcan que es obligatorio para donar en el banco de sangre del hospital. Con respecto a la cuarentena total, a aquellos donantes que tienen sus horas agendadas, se les enviará un documento oficial a su correo electrónico o WhatsApp que contiene la fecha y hora que usted ha elegido para donar sangre. Este documento les servirá para solicitar su salvoconducto en la página comisaria virtual en la sección Asistencia a los establecimientos de salud. Recuerde que es obligatorio portar este salvoconducto al momento de su traslado. Se puede consultar y reservar horas al teléfono 61-22-93-425 y al teléfono móvil más 569-47-82-3608. Teléfonos que funcionan en horario hábil de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Y recordar que el banco de sangre por estos días funciona en el centro de rehabilitación, en el acceso a entrada principal, en el segundo piso, en el box 9A. Ahí teníamos entonces una posibilidad de colaborar también con el ámbito de la salud, es la donación de sangre. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato con más noticias, entre ellas les contaremos algunos cambios operativos en el rodoviario de Puerto Natales. Ya volvemos. En Sánchez y Sánchez queremos cuidarte del COVID-19. Te recomendamos en primer lugar lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón. Si esto no es posible, utiliza desinfectante a base de alcohol. Al toser o estornudar, utiliza tu antebrazo o un pañuelo desechable. Luego, deséchalo. Evita tener contacto con personas enfermas con cuadros respiratorios. Si presentas síntomas como fiebre, dificultad para respirar o tos, diríjase a un centro asistencial. Este es un consejo de Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Pronto, volveremos a disfrutar de la música, el arte, de los grandes momentos. Loja Producciones Música 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 Los que somos Movistar, ya tenemos disponible nuestros canales regionales. Música ¿Tienes algo que contar o denunciar? Envíanos tu caso con videos y fotos al WhatsApp. Más 569-9450-7397. Testigo ITV. Con esta nueva herramienta, conviértete en un reportero ciudadano desde el lugar donde estés y compártenos tu noticia. Testigo ITV. Conectados con lo que te pasa. Música Seguimos con informaciones alrededor del mundo, hemos visto imágenes sorprendentes de cómo la fauna ha ido recuperando algunos espacios, ahora que mucha gente está en sus casas haciendo cuarentena. Recordemos los peces en Venecia, los pumas que se han visto en Santiago. Aquí en Punta Arena, fíjese usted que está ocurriendo algo bien especial en el humedal de Tres Puentes, donde se ha visto el retorno de gran cantidad de aves. Hay un lugar en Punta Arenas que se ha notado el respiro que ha tenido la ciudad. Es el humedal de Tres Puentes, un lugar en donde abunda la diversidad de especies que tienen como hábitat este lugar, y que por estos días ha notado un incremento en la ocupación de este. Indudablemente que si nosotros dejamos de transitar o de ocupar algún lugar, la naturaleza empieza a ocupar el sitio, eso es indudable. Entonces no podemos aventurar comentarios y de qué es lo que está ocurriendo en el humedal. Estamos todos en las casas y es de donde tenemos que estar, pero lo que comentas tiene mucha relación con lo que debería ocurrir. Según Humberto Gómez, este fenómeno de aumento de aves se comienza a notar desde otro punto del humedal. ¿Cómo uno puede ver cómo rápidamente empieza a ganar el espacio, la naturaleza? Es cuando se cerró el pasaje de retiro, que era el basural del humedal, e inmediatamente empezaron, los primeros que empezaron a utilizarlo fueron las aves al tiro. Al tiro empiezan a llegar, empiezan a utilizarlo como parte de su hábitat. Después empezó a colonizar rápidamente la vegetación. Ahora ya hay harta vegetación en el lugar, a pesar de que el sustrato no es el adecuado porque es puro relleno, sin embargo igual hay plantas que se las arreglan para colonizar. Y en este minuto está siendo muy, pero muy ocupado por todo tipo de aves. Debido a la pandemia, ya en otros lugares del mundo se ha notado la baja de gente y sin ir más lejos, en Italia los canales de Venecia ahora son aguas transparentes y regresaron los peces a este lugar turístico. Acá en Magallanes las aves han vuelto a ser las dueñas del humedal de Tres Puentes. Entonces muy probablemente ahora andan mucho más tranquilas aves pastando y comiendo, alimentándose en el lugar que siempre ocuparon durante un montón de años porque nosotros intervenimos con una avenida en el medio. Ahora lo intervenimos y lo asfixiamos y sin embargo sigue existiendo. Entonces creo que efectivamente lo que está ocurriendo en muchos lugares del planeta, ahora del planeta, en general es lo que uno está diciendo. De esta forma es como la naturaleza vuelve a tomar curso tras años en que los humanos intervinieron en lugares en que los animales vivían su vida en tranquilidad. Lindas imágenes captadas por nuestro departamento de prensa esta tarde, allí en el humedal. Bueno, vamos a Puerto Natales porque fíjese, con la cuarentena en Punta Arenas, es claro, disminuyeron drásticamente los traslados de pasajeros hasta esas ciudades. Por eso que se determinó cerrar parcialmente el rodoviario de la capital de Última Esperanza que desde ahora solamente opera para viajes provinciales. Tras la cuarentena que afecta a la capital regional, desde Natales confirmaba el cierre de los recorridos hacia y desde Punta Arenas con la medida de cierre temporal del terminal rodoviario de la capital de la provincia de Última Esperanza. Vamos a comunicar el cierre del terminal, el cierre parcial del terminal rodoviario municipal que se va a producir a contar del mediodía de hoy, a contar de las 12 del día, vamos a proceder al cierre de las puertas del edificio que ustedes pueden ver a mis espaldas, pero vamos a dejar funcionando los andenes con acceso para buses, tanto como ingreso y salida para el embarque y desembarque de pasajeros provinciales y también el acceso peatonal que está por el sector de Simón Bolívar casi al llegar a Santiago Bueras. De todos modos, los buses que hacen recorrido la provincia de Última Esperanza, como los que van a Serrano, Dorotea, Cerro Guido, Cerro Castillo y Sena Obstrucción, seguirán funcionando con normalidad. El edificio se cierra, pero siguen funcionando los andenes, por lo tanto el usuario que tenga viajes a Serrano, a Dorotea, a Cerro Guido, Cerro Castillo, Sena Obstrucción, puede venir a los andenes, puede tomar el bus, siguen estos buses funcionando con normalidad, acceso peatonal desde el sector del paradero de Simón Bolívar, el acceso a los buses tal cual como se ha producido siempre y los andenes disponibles para el uso de cada una de las personas que utilizan este transporte provincial. En resumen, mientras dura la cuarentena en Punta Arenas, seguirán los buses sin servicios entre la capital regional y Puerto Natales y los transportes regionales seguirán funcionando en el roboviario de Natales. 21 horas 42 minutos, estamos en directo como siempre en esta jornada de domingo con las noticias. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato con más informaciones. En Sánchez y Sánchez, queremos cuidarte del COVID-19. Te recomendamos en primer lugar, lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón. Si esto no es posible, utiliza desinfectante a base de alcohol. Al toser o estornudar, utiliza tu antebrazo o un pañuelo desechable. Luego, deséchalo. Evita tener contacto con personas enfermas con cuadros respiratorios. Si presentas síntomas como fiebre, dificultad para respirar o tos, diríjase a un centro asistencial. Este es un consejo de Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de Zona Austral. La gastronomía del patio de comidas, moda, tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con nuestras actividades, exposiciones, servicios, eventos y concursos. Zona Austral, el punto de encuentro de la familia. Zona Austral Recuerda que con la ley de honorarios, todos los trabajadores independientes cuentan con la opción de cobertura total o parcial. Como don Ricardo, que puede recibir atención médica si tiene algún accidente laboral. Camila, que recibió el pago de asignación familiar y el aporte familiar permanente. Diego, que pudo tramitar su licencia médica. O Daniela, que ya cuenta con el subsidio de postnatal. Conoce tus beneficios y haz tu simulación en leyhonorarios.cl Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Instituto Británico Inscríbete hoy al precio del 2019. No se cobra matrícula. Únete a la red de profesionales bilingües de la Patagonia con los nuevos cursos online. Enfoque comunicativo de la enseñanza. Contextos originales de la Universidad de Cambridge. Llama al 61-222-9459 o búscanos en nuestras redes sociales. Instituto Británico Scanner Sur. Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Visítenos en www.scannersur.com Desde ITV Patagonia, queremos saludar y agradecer a todos y todas quienes trabajan en el área de la salud de nuestra región. Quienes día a día están realizando una labor extraordinaria para superar esta crisis sanitaria. Reciban nuestro reconocimiento y agradecimiento. ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl Y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Seguimos informando, de hecho vamos de inmediato a un bloque noticioso. Partimos contándoles de una campaña que la Cámara de Comercio Detallista está organizando. Invita a la comunidad a juntar canastas familiares. Ya vemos por qué. Financiar canastas familiares es la iniciativa que proponen desde la Cámara de Comercio Detallista para paliar en parte la situación producto de la pandemia que afecta al mundo. La incertidumbre generada por el COVID-19 y la recesión económica que viene aparejada a esta crisis sanitaria dieron pie a que desde la Cámara de Comercio Detallista de Punta Arenas decidieran desde su directorio tomar cartas en el asunto. Los recientes despidos masivos de la región y la consecuente falta de liquidez de los ciudadanos de Punta Arenas hizo que esta iniciativa fuera lanzada el día viernes 4 de abril por redes sociales para generar conciencia en la población de los duros momentos que se avecinan en lo económico y social. Esta semana se promulgó la Ley de Protección al Empleo que busca proteger los ingresos y fuentes de empleo de aquellos trabajadores afectados por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 y que, aquí en Magallanes, podría beneficiar a cerca de 36.000 personas cotizantes del seguro de cesantía en la región. Mediante oficio enviado el pasado 2 de abril, el alcalde Claudio Radonich solicitó al Intendente Regional la necesidad de contar con los recursos comprometidos para el Festival Folclórico en la Patagonia 2020 y redestinarlos al nuevo Fondo Social impulsado por la Municipalidad de Punta Arenas con el fin de hacer frente a las problemáticas que deberá desafiar nuestra comunidad por efectos del coronavirus. Bueno, y contra todas las expectativas que había, algo de pesimismo también, por qué no decirlo, la Teletón alcanzó una impresionante cantidad de dinero en una jornada, de verdad, histórica, porque se realizó con todo en contra. Mira. Vengan para acá, vengan para acá. ¿Qué tal, Francisco? Llamo a Francisco. ¿Cómo vamos? Cuéntenos. ¿Cómo vamos? Vamos a ver cómo vamos, porque en este momento te debo 34.703.593.204. 34.703.593.204. Espectacular cierre tuvo la última jornada de Teletón, llegando a los 34.703.593.204 pesos, superando lo obtenido en el año 2018. Una Teletón especial que incluso tuvo una hora más debido a la modificación horaria que rige para el resto del país. Creo que nos planteamos en un escenario súper distinto. A mí me parece que hoy día trabajamos desde la humildad extrema, desde acompañar a la gente, desde entender que hoy día el país cambió, que a mí me parece que me encantó este Teletón. Me encantó. Campaña que agregó un bloque extra en la tarde para motivar a los televidentes que podían ver a través de las redes sociales el show televisivo realizado en el Teatro Teletón de Santiago. Es muy fuerte vivirlo así, de esta manera, de esta forma de hacer unos Teletones muy, muy especiales. Porque yo creo por el momento muchas de las emociones, como que cuesta digerirlo, desde los nervios que hablábamos antes, la responsabilidad, la gente que va y apoya, mira la cifra, 34.000. Había tanto temor, no sé, son muchas emociones. Creo que, no sé, como que quiero llegar a mi casa, sentarme, tomarme un vino, llorar, y sentir lo que hemos vivido hoy día, que es maravilla. Fue una Teletón más compleja que las anteriores, debido a la situación mundial por la pandemia del COVID-19. Y en ese sentido, don Francisco abrió la puerta a que se haga una nueva versión de Chile Ayuda a Chile. Nosotros no podemos perder esta instancia. Este es un momento muy difícil de nuestra vida, de la vida del mundo. Y tenemos que usar esta instancia que nos une a todos. Porque esta instancia se puede transformar fácilmente en Chile Ayuda a Chile. Y cuando Chile nos necesite, la televisión, la radio, los comunicadores, todos los que ustedes vieron que estuvieron en este programa, estaremos dispuestos a hacer Chile Ayuda a Chile. Porque para salir adelante, necesitamos que Chile ayude a Chile. Una emotiva e histórica Teletón que logró el objetivo de acompañar a los chilenos en medio de la pandemia mundial del COVID-19. Una jornada que estuvo marcada por recuerdos, historias de superación, artistas nacionales e internacionales, y el testimonio de la doctora Daniela García. Si bien la meta no era lo importante, a la una y media de la mañana, se logró reunir 34.703.593.204 pesos. Una cifra que supera la donación del año 2018 y que permite que los 14 centros de rehabilitación sigan funcionando y cumplir con el compromiso de las 32.000 familias Teletón. En Sánchez y Sánchez, queremos cuidarte del COVID-19. Te recomendamos en primer lugar, lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón. Si esto no es posible, utiliza desinfectante a base de alcohol. Al toser o estornudar, utiliza tu antebrazo o un pañuelo desechable. Luego, deséchalo. Evita tener contacto con personas enfermas con cuadros respiratorios. Si presentas síntomas como fiebre, dificultad para respirar o tos, diríjase a un centro asistencial. Este es un consejo de Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Somos magallánicos. Dentro de la familia. Dentro de la familia. Buena partida. ¡Sánchez! 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 Movistar Fibra. Una conexión sin límites para que tú tampoco los tengas. Mejor conexión. Más velocidad y más estabilidad para tu hogar. Hasta 900 megas. Movistar. Tenías razones de secar. Dos de tres. ¿Cómo cuidarte del coronavirus? Lávate frecuentemente las manos. Cúbrete la boca al toser con el antebrazo. Evita saludar de mano o de beso. Quédate en casa. Mantén distancia social. Evita lugares que no se pueda mantener suficiente espacio de un metro entre personas. Realiza tus trámites y pagos de servicios en línea. Por ti y por todos, cuidémonos entre todos. Si tienes dudas, llama al 600-360-7777 o ingresa a gov.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. ¿Tienes algo que contar o denunciar? Envíanos tu caso con videos y fotos al WhatsApp. Más 569-9450-7397. Testigo ITV. Con esta nueva herramienta, conviértete en un reportero ciudadano. Desde el lugar donde estés. Y compártenos tu noticia. Testigo ITV. Conectados con lo que te pasa. Bueno, bueno, son las 21 horas con 56 minutos. Ya despedimos la edición de las noticias de esta jornada de domingo. Mañana esperamos importantes novedades en relación a lo que vaya a ocurrir, por ejemplo, con la cuarentena de Cabo de Hornos a la luz de los nuevos antecedentes respecto a cómo ha evolucionado la enfermedad del COVID-19 en esa ciudad, en Puerto Williams. Nos despedimos, sí, con imágenes alentadoras, imágenes que captó el camarógrafo Ignacio San Martín en el humedal de Tres Puentes, donde, dicen quienes saben, está volviendo las aves, la fauna silvestre, dado que hay menos movimiento, menos ruido, menos gente. Bueno, ahora se pueden ver estas imágenes. Como usted no puede salir y no tiene que salir, se las mostramos nosotros. Que tengan muy buenas noches. Somos magallánicos. Dreams, hotel, casino y spa. Presentaron ITV Noticias, edición central. Presentaron ITV Noticias, ed sociedad. Muchas gracias. 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 Gracias.